¡Hola! Hola y bienvenidos al show. Yo soy Felipe Vecino y seré su presentador de las mejores noticias semanales de la industria del entretenimiento, trayéndole lo más reciente sobre las principales producciones de cine y televisión que están causando sensación en España, Estados Unidos, México y toda Latinoamérica. Si bien muchos estudios de producción están siendo más cautelosos que nunca debido a COVID, la industria del cine y televisión hispanohablante definitivamente está de vuelta. A continuación, les comparto los titulares de esta semana. Antonio Banderas regresará a su ciudad natal, Málaga, para presentar la gala de la entrega de los premios Goya de la Academia de Cine y las Artes de España el próximo 6 de marzo del 2021. Recientemente, el actor malagueño resultó positivo a un test de COVID, infección que ha superado sin ningún contratiempo. Será la primera vez que el artista español será el presentador de esta gala y lo hará acompañado de María Casado, una de las periodistas de televisión más respetadas de España y presidenta de la Academia de Televisión. El año pasado, Banderas fue nominado al premio al Mejor Actor Protagónico en los Óscares por su actuación en Dolor y Gloria, película por la que ganó el premio Goya al Mejor Actor Protagónico y que adicionalmente se llevó el premio Goya a la Mejor Película. Recientemente, se ha clausurado la edición número 68 del Festival de Cine de San Sebastián, en la que la gran triunfadora ha sido Beginning, película de la directora Georgiana con un nombre difícil y particular para pronunciar, Dea Kulombegashvili. Este largometraje, una producción fanco, Georgiana, no solo se ha ganado la prestigiosa Concha de Oro, sino que también ha recibido premios al Mejor Director, Mejor Guión y Mejor Actriz. El premio Donostia fue entregado al actor norteamericano Viggo Mortensen, quien acaba de debutar como director de un drama familiar titulado Falling. Aún cuando esta edición de este prestigioso festival ha sido marcada por esta pandemia del coronavirus, la alfombra roja de San Sebastián ha visto desfilar estrellas de talla mundial como Johnny Depp, para presentar el documental Croc of Gold, A Few Rounds with Shane McGowan, producido por él mismo, que relata sobre los años de gloria y excesos de Shane McGowan, líder de la mítica banda de Pogues. El documental español La Línea, La Sombra del Narco, se estrenó a principios de este mes en Netflix y rápidamente se ha subido al puesto número uno en la lista de programas más vistos. Esta nueva serie retrata el peligroso mundo del crimen y la corrupción en la costa de Cádiz y ha conseguido superar nuevos récords de audiencia en todo el mundo. Según Netflix, el equipo de la producción de La Línea realizó más de 80 entrevistas con más de 330 horas de video grabadas. La serie busca documentar el problema que se mantiene al día de hoy en uno de los mayores enclaves del narcotráfico en España. La edición número 36 del Festival Anual de Cine Latino de Chicago se acaba de celebrar y debido a COVID, por primera vez en formato online. En el marco de este festival, organizado por el Centro Cultural Internacional Latino de Chicago, se presentaron 43 largometrajes y 38 cortos de América Latina, España, Portugal, México y Chicago. ¿Se convertirá esta manera de celebrar festivales de cine en una tendencia? Vamos a ver. Y estas son las noticias de esta semana. Gracias por seguirnos. Si eres miembro de Casting Workbook, esperamos verte la semana que viene con nuevas noticias y mantenerte al tanto sobre lo mejor de la industria del entretenimiento en español. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!